Solamente uno de los candidatos, dice Leonidas Issa, al menos muestra una pizca de interés en los derechos de los trabajadores, por decirlo de alguna manera, o los derechos laborales, los derechos de la naturaleza o los derechos en general. Solamente uno. Ahora, Leonidas Issa no lo nombra, es decir, a la candidatura de González, pero lo que sí ha sido muy claro y enfático es en mencionar la postura que ha tenido el señor Daniel Novoa y que según el propio Leonidas Issa habría el disgusto de parte del señor Novoa porque uno de los puntos que ha sostenido la Conalle es que se cobren deudas y se cobre más impuestos a los grandes capitales, por ejemplo, como respuesta a la trillada idea de que el país se queda sin plata por el tema del Yasuní, que sí se queda sin plata, pero créanlo, mis queridos amigos, sí se queda sin plata, pero con gobiernos como el de Lazo y como gobiernos como el de Daniel Novoa, si llegara a ganar, así tuviésemos nosotros millones de dólares, es como si el Ecuador no tuviera un centavo, porque son cobardes para invertir. Decía hoy nuestro invitado que ya terminando, ya estando en el último, a ver, septiembre, octubre, octubre, a vísperas de ir al último trimestre, en el final del segundo trimestre, entrando al tercer trimestre, finalizando el año hermano, porque llega octubre y se acabó, llega octubre y se acabó, las instituciones públicas no hayan tocado el presupuesto, eso es inaudito, eso es inaudito y se viene dando desde la época de Moreno, ¿por qué? porque tienen políticas de austeridad, ¿por qué? porque si yo soy ministro de Lazo y ministro de Moreno y soy ministro de comunicación y mi presupuesto, por dar un número, es de un millón de dólares, solo estoy dando números así nomás, resulta que para esta gente, terminando el año, si yo regreso el millón, soy el mejor funcionario, y si saben lo contradictorio que resulta aquello, si saben lo contradictorio que es que en función pública tengas presupuesto y no lo uses, señores, nadie les está diciendo que no usen el presupuesto, nunca en la historia de este país nadie les ha dicho que no usen el presupuesto, acá es una contradicción tremenda, si Correa usaba presupuesto, ay sí, pero se hacía, hice todo con sobreprecio, ay sí, muy bonita la carretera por sobreprecio, ay sí, tan lindo los no sé cuántos cientos de hospitales y escuelas, pero por sobreprecio, y entonces, hoy tenemos un gobierno desde la época de Moreno que no te gasta el presupuesto y resulta que son mejores, no señor, no son mejores, no son mejores, es lo peor que puedes hacer, si yo tengo un presupuesto tengo que utilizarlo, por el contrario, si yo soy administrador público y le regreso el presupuesto que me dieron, yo soy un inepto, yo soy un inepto, lo que tengo que hacer es demostrar que mi presupuesto está bien utilizado, no robárselo, pero invertirlo, ok, entonces claro, dentro de las propuestas de la Conalle hay una en particular que habla sobre la recuperación de capital de dinero con las cobras, los cobranzas que se tienen que hacer a grupos de capital muy poderosos que no pagan, y entre ellos está el grupo Novoa, el grupo Novoa, que siempre está buscando las formas de no pagar, hoy con el señor Agustín, miren ustedes como se revelaban cosas horribles del tema de las bananeras, como en las bananeras te preguntan, según Agustín en una investigación que están haciendo, si eres mujer te preguntan si eres casada, si tienes hijos chévere y si no estás ligada no te dan trabajo, tienes que ligarte porque lo que le interesa a las exportadoras, importe lo que sea, es que trabajes a full, si tienes una hija que mejor para que te sirva de motivación, pero no quieres que te embaraces, lígate, es una investigación real, el maltrato que sufren las personas allí, claro, y no quieren que eso se toque, y cuando se tocan saltan, ya lo escuchamos al señor Novoa decir que no quiere saber absolutamente nada de Isa, incluso de acusarlo de correísta, Leonidas Isa, por supuesto que tiene sus comentarios al respecto. Me parece importante que se haya logrado instalar el debate alrededor de las demandas históricas del movimiento indígena de los sectores populares y finalmente escuchar la voluntad de los presidenciables. Finalmente no cumplirán con todo lo que significa las demandas históricas, pero de los presidenciables lo mínimo que se debería, hemos esperado, es una voluntad de llevar a cabo. Finalmente ahí se nota quién realmente puede poner una pizca de voluntad para avanzar en el tema de la plurinacionalidad, en la interculturalidad, las demandas que en este momento han llevado al caos al país porque no se han resuelto las demandas más sentidas. No estamos intentando resolver la estructura del Estado, pero son demandas que de alguna manera aliviarían a toda la economía. Creo es importante hacer una valoración objetiva de la reacción del presidenciable señor Novoa. Creo que se molestó porque en una de las demandas, que no es solo para este grupo, pero en términos de ética y en términos de moral en este país, si queremos conducirla, si queremos dirigirla, primero uno tiene que aprender a dirigir en su casa, en su familia. Entonces, ¿cómo es que uno quiere dirigir al resto cuando no cumplimos con las responsabilidades con el Estado? Aquí hemos dicho dos cosas frente al grupo Novis de la familia Novoa. Uno, si realmente ha habido voluntad de llevar a cabo en la consulta por el IASUNI, lo mínimo que debería irse es acompañado de una coherencia frente a esa postura. Entonces, si queremos resolver el problema de la falta de recursos económicos que han instalado todos los sectores políticos en este país, lo primero que debe hacer es pagar impuestos. Eso no lo digo yo, a mí me gusta en el sistema de rentas internas. De pronto van a acusar que estamos haciendo política o que estamos queriendo ir en contra de una candidatura. Y un segundo tema, claro que debe estar molestoso porque nosotros hemos evidenciado y luchamos contra cualquier forma de explotación minera en nuestros territorios. Y uno de los grupos que tiene capitales de minería que están acabando nuestros territorios es el grupo Novis. Por lo tanto, entiendo su molestia, entiendo que no va a acoger la agenda de la Conalle. Y además de eso, él en su ignorancia de lo que realmente significan los pueblos indígenas, piensa que es una idea del señor Leonidas Issa. Y aquí voy a responder con sus propias palabras. En efecto, él dice que la Conalle puede decidir lo que quiera, pero yo tengo un plan de gobierno. Eso significa que su individualidad, no las propuestas construidas desde los territorios, desde los pueblos, desde la ciudadanía. Y además de eso, él justifica porque no acogería, porque dice que Leonidas Issa es correísta. Él dice toda la vida he sido correísta, él confirma aquello. Y además de eso, dice, no, no hay que ser giles. Yo creo que el señor Novoa, si es un gil. ¿Por qué le digo? Porque cuando nosotros estábamos luchando contra Correa en el 2009 por el tema del agua, cuando estábamos luchando nosotros por el tema de educación intercultural bilingüe, cuando estábamos marchando, tres veces marchamos desde el sur en contra de la explotación minera, cuando nosotros estábamos luchando contra las políticas que perjudicaban al movimiento indígena del Ecuador y a los territorios donde garantizan la producción en el 2015, seguramente él estaba, como niño rico, estaba estudiando en Harvard, aprendiendo cómo hacer economía en un país como en Ecuador que no tiene nada que ver con las realidades de otros países que están en primer punto. Entonces, es tremendamente limitado lo que dice y su capacidad es limitada para entender a los actores organizativos políticos donde viene y acusa sobre los chismes y mentiras posesionadas por actores políticos al interior del movimiento indígena, actores políticos que pretenden dañar la imagen del movimiento indígena y de Leonidas Issa con acusaciones falsas. Ahora resulta que él también confirma que soy correcto. Bueno, es claro que no hay puentes acá. Es claro que no hay puentes. Solamente quiero aclarar que no están promoviendo ningún voto nulo ideológico por si acaso. No están promoviendo el voto nulo. No es que ya lo han decidido. La decisión de los grupos de la Conalle, de la Conalle en sí, ha sido, mis queridos amigos, esperar la reacción. Y efectivamente la ha tenido. Creo que ha tenido éxito. Por eso Issa empieza diciendo qué bueno que se esté discutiendo esto. Y eso es lo que quería. Básicamente esto. Llamar la reacción. Porque olvidémonos que se van a reunir. No. Issa tampoco se va a reunir con Luisa. Issa y Luisa. Luisa e Issa tampoco se van a reunir. No creo que vaya a pasar eso. En el ideario sería lo mejor. Pero creo que no va a pasar. Por todas estas cosas. Porque decía Agustín hoy, dentro del movimiento indígena también hay división. Hay gente indígena de derecha. Hay gente indígena de centro e izquierda. Esto es así. Es normal. Entonces, pero que justamente la decisión de las bases y de las directivas provinciales de la Conalle fue esto. Generar esto. Yo creo que lo que la Conalle quiso hacer es desnudar de una vez por todas y que públicamente se sepa quiénes son los que no están dispuestos a tender puentes. Aún cuando tampoco están de acuerdo, porque tienen todavía sus recuerdos de aquellas épocas cuando peleaban, no por Correa, no contra Correa. Correa era presidente, pero ellos siempre han peleado por el tema de la minería, del extractivismo, etcétera, 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 derechos de las comunidades. Ellos no están viendo si es Correa o no es Correa. Acuérdense que esto es por temas de comunidad, por temas de derechos y ahí usted se olvida de cuál esté ahí. Mañana puede ser Leonidas y no es que Leonidas, mañana puede ser Daniel y no es que Leonidas va a ir con venganza, sino va a ir con lo que le digan las bases. Claramente aquí ya no hay puentes. Abril, te sigo desde África, Piyolín, cada noche de lunes a viernes. Me gusta mucho de tu programa y sobre todo tu sentido del humor. Bravo, gracias. Gracias, Abril Ben. Anóteme para la policía, no lo dijo, pero lo voy a poner. Falta un poquito, ¿no? Metámosle más caña ahí para el último y hágame acuerdo, producción, por favor, para no olvidarme. Así que bueno, cerrado cualquier vínculo con el señor Novoa, no hay una declaración en firme de la Conalle, no va a haber. Ustedes no van a escuchar a la Conalle decir, nosotros apoyamos a Luisa. No, Leonidas Issa no va a salir a hacer eso. Yo dudo mucho que Leonidas Issa vaya a hacer eso. Pero al menos, al menos saben que con el señor Novoa ya se cerraron las puertas. No así con la RC.